bien, hola de nuevo esta es la parte, la sección ahora del slide vamos a aprender a cambiar estas imágenes que van rotando se van cambiando en determinado tiempo entonces vamos a mirar como cambiar cada imagen entonces procedemos a entrar aquí al panel de administración del sitio web la parte encargada de eso, del slide es este soliloquí, no sé cómo se pronunciará bueno, le damos clic él automáticamente nos carga esta sección como si fuera algo parecido como a cuando uno hace un post entonces, ¿qué hacemos? aquí en banner vamos a darle clic entramos y aquí podemos ver todas las imágenes que están contempladas en el slide aquí presente, ¿verdad? ¿qué vamos a hacer? como vemos, el puntico rojo es para eliminar las imágenes que no queremos que que nos aparezcan en el slide si queremos añadir una nueva, ¿qué vamos a hacer aquí? en este botón de click here to upload images le vamos a dar clic y bien, entonces podemos seleccionar la foto que queramos vamos a utilizar nuevamente la imagen de prueba la prueba 1 y él automáticamente nos va a cargar esta imagen entonces bajamos y aquí donde dice insert into slider entonces le damos clic y nos va a cargar automáticamente la imagen como vemos acá la podemos mover donde mejor nos parezca entonces vamos a dejarla ahí en el principio ¿qué vamos a hacer ahora? para que esto surta efecto vamos a darle update para que se actualice bien, ¿qué va a pasar ahora? se nos va a actualizar aquí pero vamos a ver el siguiente error como vemos esto se nos ha agrandado pues obviamente es por el tamaño de la imagen pero como vemos aquí ya está la nueva imagen que subimos y va rotando con la secuencia que normalmente tiene el sitio aquí la tenemos, ¿verdad? para que esto no suceda ¿qué pasa? pues que hay que configurar la imagen cuando uno cree la imagen tiene que quedar en estas medidas que nos muestra predeterminadas que son 938 píxeles por 400 entonces la idea es que esta imagen sea de este mismo tamaño para que no se nos desconfigure el sitio web entonces básicamente es eso subir la imagen en el tamaño estándar que tiene el sitio web y todo quedará perfecto entonces siempre que uno suba una imagen no olvidarse de darle aquí en Updates para actualizar los cambios y listo básicamente es el cambio del slide es súper fácil es solo eso tan cuidado lo que se llama y το y esto es la imagen muy bien que es la carga